Y también en la Casa María de Caracas, desde bien temprano el día de hoy, los intelectuales del mundo participan en este encuentro denominado Voces Antiimperialistas en Solidaridad con Venezuela. Allí se encuentra ya en pantalla nuestro compañero Ronald Moreno para traernos detalles. Ronald, estamos contigo. Adelante, cuéntanos el desarrollo de esta actividad. Así es, saludo, Inma Carolina. Para quienes sintonizan a esta hora, la noticia regional en efecto, durante toda la mañana y lo que va a parte de la tarde, se ha desarrollado este encuentro de intelectuales. En este momento toma la palabra el Vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. A propósito de lo que va a ser en los próximos minutos, luego de todos los debates, lo que va a ser la declaración final, que van a emitir, por supuesto, un documento en contra de las agresiones de los Estados Unidos. De inmediato, vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Donde supuestamente, típico de un modelo neoliberal, unos grandes dotados de razón, son los únicos capaces de hablarle al planeta y nosotros simplemente somos unos desdentados, trogloditas, que no tenemos absolutamente nada que decir. Bueno, aquí hay un encuentro de intelectuales que se está efectuando en el capítulo de Venezuela, hay otros capítulos a nivel de América Latina que han tenido también participación, expresión, y aquí hemos acudido el día de hoy 131 intelectuales de Venezuela para precisamente dar un reconocimiento, una fuerza, un vigor a la lucha que se viene generando en nuestro país en defensa de la patria y en la lucha contra el imperialismo. Hemos venido concentrando cuatro temas centrales de discusión. Han salido muchos otros, pero los cuatro temas centrales han estado vinculados a la guerra económica y psicológica contra los pueblos. Hemos tenido algunas exposiciones de suma importancia de lo que está por detrás, de este continuado que se ha venido haciendo contra Venezuela y ahí se pone la pregunta, nuevas formas de agresión del gobierno de los Estados Unidos. Otro de los temas ha sido la ofensiva norteamericana contra los proyectos soberanos de nuestra América, un tema crucial. Muchas veces se piensa que es un ataque contra Venezuela y en términos reales es un ataque contra todos nuestros pueblos, contra toda nuestra América. No es simplemente pretender que es una agresión contra Venezuela y que salga Venezuela, sino que es simplemente romper los muros, las contenciones que hay para que los pueblos puedan tener su proyecto soberano. La cultura y los medios como instrumento de injerencia norteamericana, uno de los temas cruciales. Hemos tenido importantes exposiciones, dramaturgos, cineastas y los derechos humanos como excusa para violarlos. Ese cinismo clásico de utilizar el pretexto de los derechos humanos para sencillamente violar cada uno de esos derechos. Nosotros, uno de los temas que hemos venido compartiendo y que es fundamental, el debate que se ha venido generando, es no perder la perspectiva. Algunos han asumido que el decreto de Obama fuese como un hecho coyuntural y aislado en el tiempo y en términos reales es un continuado de un guión de una película. Nosotros podemos recordar cómo de manera cínica, de manera cruenta, estuvieron contando el tiempo de la enfermedad del comandante Chávez. Cómo veían cada una de las curvas de la enfermedad del comandante Chávez. Cómo esperaron el fallecimiento del comandante y pensaron que sencillamente aquí iba a haber una debacle absoluta. Cómo esperaron a que fuésemos a tener un fracaso electoral, a que el 14 de abril del año 2013 tuésemos una victoria heroica. Cómo esa misma noche generaran toda una agresión contra las misiones sociales, contra las que habían hecho campaña electoral. Recordamos posteriormente todo el intento continuado de guerra económica y de agresión económica de vaciar a Naqueles, recordando aquella consigna del 2002, de ese 2002 donde decían que arrodillarían al pueblo de hambre. Posteriormente llamaron un plebiscito hacia el 8 de diciembre del año 2013 y sencillamente obtuvieron una contundente victoria con 10 puntos porcentuales. Se agitan, se agrietan prácticamente en su desesperación e inmediatamente vuelven por la vía de la violenta buscando provocar al pueblo. Sabían que no tenían ninguna expectativa desde el punto de vista de romper el hilo constitucional, pero lo que buscaban era provocar al pueblo y arrancan las guarimbas precisamente como una provocación para que hubiese enfrentamiento pueblo contra pueblo. Transcurre todo ese año y obtenemos una victoria impresionante que es la paz. Nuestra victoria, la paz. Que no hayan logrado poner el odio, que no hayan podido poner la guerra. Y arrancan este 2015, lo arrancan precisamente con un esquema de generar presión, sobrepresión, calentamiento del mercado para que se generara desabastecimiento. Es curioso como denuncia internacional que el presidente de la república en su discurso ante la asamblea mostrara las evidencias de cómo fue planificado agitar las calles, cómo fueron planificadas las colas, cómo fue planificado el sobrecalentamiento y sencillamente los medios de comunicación hayan optado por el silencio absoluto de una denuncia de ese orden de magnitud. Y posterior a eso, cuando supuestamente buscan un quiebre económico, buscan cercar financieramente un país, cuando generan toda una presión impresionante para que lo que tiene que ver con las tasas de riesgo de financiamiento del país se pongan por el cielo, sin ninguna justificación, una presión sobre el dólar, entonces de repente, mágicamente, aparece un señor, un premio Nobel de la paz, que no tiene ni una mancha de sangre en sus manos, diciendo que Venezuela es una amenaza. Pues, es parte de un continuado. Parte de lo que hemos visto en este encuentro de intelectuales es esa denuncia y nosotros ahora vamos a estar elaborando la proclama que en la toma cultural y que se está efectuando acá mismo, en la Plaza Bolívar, podremos tener la oportunidad de que nuestros intelectuales, nuestros dignos intelectuales, nuestras voces de la razón, de la verdad, de este debate de ideas, puedan pronunciarlo a todo el país. Fíjense lo siguiente. El producto del esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy sale tan caliente. Prácticamente, estos son los primeros ejemplares. Este es el libro Antiimperialismo y Bolivarianismo. Buena parte de los que están aquí presentes hicieron esfuerzos de presentar sus cuartillas, sus poemas para este material, que es apenas uno de los primeros que se están generando. Va a estar acompañado cuando cerramos prácticamente la edición. Seguían llegando materiales de toda parte de nuestra América y por eso vamos a seguir un segundo tomo vinculado a este aspecto y vamos a tener también la oportunidad de un dividido donde vamos a concentrar los videos, las proclamas de nuestros países. En este material están, por ejemplo, los pronunciamientos de cada una de nuestras instancias latinoamericanas. Están los pronunciamientos, en el caso específico, de más de 33 ensayos, 14 comunicados internacionales, más de 10 poemas de toda nuestra América. Aquí, solamente por compartirles algo, un escrito de Manuel Santos Ñurrieta, de Argentina. Aquí están, se titula, al casi invisible pero aún honesto pueblo norteamericano. Un fragmento. Aquí están, estamos, millones, brazo y brazo, abrazando en movimiento la esperanza, sin rubor ni complejo, el bravo pueblo dispuesto a barrer los mares y los cielos, de estupidez tilinga, delirante, hipócrita de hambre, hambruenta, hambruna y muerte. Pero tu presidente insiste y me señala impetuoso con su dedo, y dale que dale, y dale que va. Rebusna estridente, y la insolencia se acerca. En su pupila, el orinoco, el pozo, el barril, activa embajada, mete miedo, amenaza, y exhibe los muertos que ella lleva en la espalda. El premio Nobel se resquebraja, se parte, se desintegra, se cuaja, pero que igual le avisa que alguien le diga mi país ya no está de rodillas. Así está nuestro pueblo, de frente, de rodillas, en función de la construcción de la patria soberana. Nosotros vamos a continuar deliberando, vamos a continuar ese trabajo, y quienes tienen duda de lo que estamos haciendo, aquí está la fuerza de las razones, la fuerza de un pueblo. Y declaraciones del vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Meléndez, a propósito de lo que es precisamente este encuentro de intelectuales que se desarrolla acá en la Casa Amarilla de Caracas. Ellos, como ustedes han escuchado, han sido cuatro puntos centrales de los cuales se están abordando el día de hoy, los cuales serán deliberados y proclamados en la tribuna antiimperialista que se va a desarrollar en los próximos minutos en la Plaza Bolívar de Caracas.